El Consejo Nacional de Producción ha sido una institución sobre la que hemos debatido mucho también y donde ha faltado desde mi punto de vista las políticas públicas necesarias para asegurar el abastecimiento alimentario, para asegurar el apoyo a los productores. En este caso estoy nombrando a un economista que conoce el sector, que conoce los instrumentos internacionales para mejorar las funciones e incluso aprovechar la ley del Consejo Nacional de Producción que es muy diferente a como se ha administrado la institución. Le agradezco al señor Víctor Julio Carvajal Porras que haya aceptado ese desafío. Este viernes el presidente electo Rodrigo Chávez dio a conocer un segundo grupo de jerarcas que estarán al frente de diferentes instituciones en el país. Entre ellas sobresale el nombre del presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción que estará a cargo de Víctor Carvajal Porras quien tiene 31 años, es economista y trabaja en la Dirección General de Hacienda. Este joven es vecino del Cantón de Cotobrús. Según información personal en su perfil de Facebook estudió en el Colegio Técnico Profesional de Zabalito. Es egresado en el año 2019 y trabaja en el Ministerio de Hacienda. Así que el presidente del CNP es vecino de la zona sur.